Hola que tal amigos como están todos ustedes espero que se encuentren excelentemente bien y sean bienvenidos a este nuevo video de su canal David Biker en esta oportunidad podemos ya a conocer la nueva motocicleta de la marca Bento la nueva Fade con 220 cm3 modelo 2024 y como lo pueden estar viendo ahí tenemos esta bonita motocicleta y pues vamos a pasarnos directamente en cuestiones a características principales para que puedan conocer un poquito más acerca del modelo actualmente esta motocicleta ya se incorpora con 16.5 caballos de fuerza tenemos el tanque de combustible de capacidad de 14 litros podemos ver ya un diseño totalmente muy diferente al modelo que se estaba teniendo anteriormente desde el año 2022-2023 actualmente ya podemos ver un diseño más al estilo agresivo podemos ver aquí el freno de disco delantero como lo pueden estar viendo tenemos faros auxiliares en la parte de su slider podemos ver que de lo más nuevo ya tenemos un slider incorporado podemos ver una quilla completamente más agresiva un poquito más al estilo deportivo una quilla en color blanca que lo podemos estar viendo por toda esta parte tenemos iluminaciones completamente de led inclusive pues podría decirse que sería nada más que se le cambiaron los slider en la parte del faro principal inclusive pues el faro sería totalmente el mismo me llama mucho la atención totalmente todo el slider que tenemos en esta parte es un slider totalmente igual que cuenta las motocicletas de la marca Vento la línea Crossmax faros auxiliares los mismos faros que cuenta la nueva motocicleta de Vento la 2024 la Crossmax Pro en cuestiones al tema del asiento podemos ver unos asientos iguales al modelo 2023 ya podemos ver como lo podemos estar viendo en esta parte ya dice 220 cm3 que es uno de los puntos muy buenos podemos ver un escape el escape ya muy común de la marca Vento un escape HPF lo cual significa un escape de competición para la marca podemos ver el mismo contraste de los rines rines en aleación de aluminio por toda esta parte en la parte de los rines en color rojo en la parte de atrás seguimos teniendo el freno de tambor que para mi gusto ya para este modelo 2024 yo hubiera contado con frenos de disco también pues sería un avance más por parte de Vento pero no se lo quisieron poner en esta parte podemos ya ver directamente aquí las llantas llantas solamente para carretera a la terracería que es uno de los puntos muy buenos que tenga este tipo de motocicletas podemos ver un contraste en fibra de carbono en toda esta parte que anteriormente para el modelo pues ya contaba con este apartado esta parte al parecer sería puro plástico lo que lo pueden estar viendo en color rojo actualmente sería como el plástico tenemos ya soporte de teléfono incorporado en esta motocicleta los comandos serían los mismos tablero completamente digital ahí lo podemos estar viendo un poquito más ya de forma lateral para que puedan conocer un poquito acerca de esta motocicleta y de lo que podemos estar seguros es que este modelo ya cuenta con la nueva tecnología de Vento la tecnología Ventec además un puerto donde puedes cargar tu teléfono de manera muy fácil podemos ver el crashback de su slider que sería este punto en color rojo podemos ver el motor OHC es un motor de 4 tiempos es monocilíndrico es enfriado por aire tenemos como lo estoy comentando es una potencia de 16.5 caballos de fuerza que se incorpora en el modelo en el tema de los rines pues los rines son los mismos tema de los asientos ahí podemos ver 220 centímetros cúbicos el porta placas pertenece al estilo deportivo en cuestión al tema del manubrio igual inclusive podría ser el mismo manubrio que cuenta la nueva Vento Tornado 250 2024 ya es un manubrio totalmente diferente y pues el manubrio también lo cuenta el modelo Vento Storm 250 esta es una motocicleta que actualmente ya la pueden conseguir en todas las sucursales de tiendas Coppel y pues el precio es de 35.999 pesos aquí como lo pueden estar viendo en la parte de su faro principal de forma frontal podemos ver ya una agresividad muy diferente el nuevo contraste con el color blanco con combinación del color rojo le da una apariencia más al estilo deportivo y pues a mi gusto me gusta bastante que Vento ya se esté preocupando más que nada en cuestión al tema del estilo en cuestión al tema de los motores ya que se esté preocupando por esta parte ya que pues 16.5 caballos de fuerza no te lo da cualquier motocicleta de baja cilindrada y más que nada pues por el precio que estás pagando en este mercado muy competente pues si vale la pena tenemos el tanque de 14 litros como lo pueden estar viendo la transmisión pues viene siendo la misma 5 velocidades 5 velocidades en esta motocicleta que pues para pedir más pues está bastante bien aquí como tal te lo incorporan que ya incluye un casco o pues al igual en caso de que no te lo vayan a incluir pues ya estará llegando a través de una caja de regalo bueno amigos sin nada más que decir déjanos en los comentarios que les parece esta motocicleta si ustedes realmente se la comprarían si o no déjanos en los comentarios que les parece y pues sin nada nos vemos hasta un próximo video ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!